y Nunca pa' no mitar ese extraño Un dolor dentro de mi alma Dolor y grato Si me tiene tu retrato Ay, nunca, nunca Que te deja ya ni amar La lezón, sé La media para no seguir en la esquina Esperando a mi araba Sale y dice Por su boca Quita pintar Tenga la silencia Corazón, mi amor y papá Te duele el corazón Porque el Dios La lezón, sé La media para el doce y el esquina Esperando a mi araba Sale y dice Con su boca Quita pintar Tenga la silencia Corazón, mi amor y papá Yo ya no quiero El amor de las caseras Por las caseras Quieren dos o tres maridos Tú y yo no quiero Que me van De tu marido Viva mi tierra Que está en mi De tu amor Yo Oye, tu mamá Ahí quedó La música La música Norteña De los Toys Bueno, mis amigos Por ahí Ya está Por ahí Enviando